Hola que tal mis estimados amigos de los peces espero que se encuentren muy pero que muy bien muchísimas gracias por acompañarme un día más en este su canal y mis estimados amigos el día de hoy les traigo un vídeo muy interesante y al darme cuenta que a ustedes les gustan las variedades de los peces el día de hoy les presento un top 5 de peces fluorescentes o glowfish que debes conocer comenzamos los primeros peces fosforescentes fueron desarrollados en singapur con la finalidad de investigar y monitorear ciertas toxinas ambientales la crianza de los peces fosforescentes o glowfish se ha vuelto muy popular para los aficionados de los peces sin embargo también incrementa el potencial como efecto decorativo en los acuarios los peces fluorescentes son animales transgénicos a los cuales se le ha introducido genes de organismos marinos bioluminescentes como las medusas y anémonas para producir proteínas fosforescentes iluminados con una lámpara ultravioleta en el acuario muestran unos colores espectaculares número 5 tetra negro o pez monjita los tetras fluorescentes modificados genéticamente poseen dos transgenes que les dan una coloración verde fosforescente bajo luz blanca ultravioleta o azul los peces tetra más comunes comercializados son verde naranja azul púrpura rosa y rojo en cuanto a los cuidados de este pez en el acuario básicamente es lo mismo que mantener al pez monjita normal requiere un acuario de 80 a 120 litros si es comunitario es un pez semi pacífico que puede convivir con peces del mismo tamaño requiere una temperatura de entre 23 y 28 grados centígrados un ph de 6 a 8 un gh de 3 a 10 y una dieta para omnívoros número 4 barbo tigre o puntius tetra zona los barbo tigre más comercializados en cuanto a su color es el color verde el color rojo y el color naranja el barbo tigre requiere un acuario de 100 litros para mínimos 5 individuos y esto si es un acuario comunitario es un pez de temperamento tranquilo agresivo se podría decir y una temperatura que oscille de 23 a 28 grados centígrados un ph de 6.5 a 7 una dieta para omnívoro y una longitud máxima de 7 centímetros el barbo tigre es un pez bastante bastante vendido en el mundo del acuario filia y por eso es que optaron por hacerlo transgénico ya que es un pez muy resistente y con un colorido bastante intenso que ofrece una gran vistosidad en el acuario comunitario si ustedes quieren conocer más acerca del barbo tigre aquí abajo en la descripción les voy a estar dejando dos vídeos uno con la ficha técnica y el otro de cómo reproducir a este amiguito así que vayan a ver los amigos que sé que les va a gustar número 3 el pez beta el pez beta es uno de los nuevos peces que ingresan al mundo de los peces fluorescentes hay de todo tipo en cuanto a su cola se refiere pero en cuanto a coloración regularmente siempre son amarillos o verdes con algunos tonos originales como el color rojo en sus aletas y colas el pez beta o también conocido como pez luchador requiere un tamaño mínimo de acuario de 50 litros para un solo individuo es de temperamento agresivo y muy territorial requiere una temperatura entre 22 y 30 grados un ph de entre 6 y 8 una dieta para omnívoros y tiene una longitud máxima con todo y cola de 10 centímetros en algunos ejemplares número 2 tiburón arco iris el pez tiburón arco iris puede alcanzar una longitud máxima de 16 centímetros la tonalidad de su cuerpo es gris oscuro con tonos azulados además luce aletas de color rojo brillante los colores más comercializados del tiburón arco iris son el color azul el color verde el color púrpura el color rosado y el color anaranjado si bien no es tan fácil encontrar cualquiera de estas variedades de color la verdad es que vale mucho la pena adquirirlo una vez que lo hayamos encontrado ya que una pecera con este tipo de pez será un deleite para cualquier aficionado de los acuarios requiere un tanque de mínimo 150 litros un ph que oscille de 6.5 a 7.5 y una temperatura de 22 a 26 grados número 1 coridora paliatus regularmente este pez es encontrado en color verde fosforescente es el único color que hasta el momento se ha encontrado en el mercado que es prácticamente el que ustedes están viendo en su pantalla tamaño máximo de acuario para este pez es de 80 litros tiene un temperamento tranquilo y requiere una temperatura de 18 a 26 grados requiere un ph de 6.5 a 7.5 un gh de 5 a 16 una dieta para omnívoros y llega a alcanzar un tamaño máximo de 7 centímetros la verdad es que de todos estos peces el pez beta y el coridora han sido mis favoritos déjenme en los comentarios cuál de estos peces ha sido su favorito amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si es así por favor revienten el botón de like suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de los futuros vídeos les ha hablado su amigo pepe puffer les mando un saludo hasta donde estén y nos vemos en el próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video.